¡Tarzan no tiene caso! ¡No! ¡Clayton! Sí, Clayton. Ese hombre nos traicionó a todos. En verdad lo siento, Tarzan. No, yo lo hice. Yo traicioné a mi familia. Kerchak tenía razón. Esas magníficas criaturas, temblando en jaulas. ¿En qué se ha convertido este mundo? ¿Qué tal, eh? No conocía mi fuerza. ¿Qué fue eso? ¡Eres un animal! Sonó igual que un elefante. ¡Tántor! ¡Gracias! Creí que nunca te volvería a ver y aquí está. A veces me avergüenzas.